Trump está cambiando la jugada, aunque insiste en que México pagará por el muro. Hoy se ha sabido que antes pretende acogerse una ley para que lo paguemos todos los que pagamos impuestos acá en Estados Unidos. Lori Montenegro nos explica. Dice que es para no perder el impulso. Y ahora el presidente electo Donald Trump no tendrá reparo en hacer lo contrario de lo que dijo durante la campaña. Usará el dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar por la construcción del muro en la frontera sur. Esto supondría una ruptura de una de sus mayores promesas de campaña, que México pagaría 100% la construcción del muro. Esa construcción no solamente va a ser algo que va a ser imposible, pero si fuera posible, el costo de construir algo en ese terreno es billones tras billones de dólares. Trump no desmintió los planes, pero en uno de sus tweets del día subrayó que el dinero que se gaste para construir el muro para que sea más rápido será pagado por México después. Ella votó por Trump y le parece bien. Y una idea realmente eficaz. Pero en México... No se me hace justo. Los republicanos del Congreso se apoyarán en una ley que nunca se implementó, pero autoriza erigir barreras en la frontera sur. Los republicanos apuestan a que podrán forzar a los demócratas votar a favor de los fondos para el muro o ser los responsables de paralizar al gobierno. Y es que el dinero lo incluirían en la propuesta de gastos que Trump promulgaría tan pronto como abril y necesario para que el gobierno pueda seguir operando. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!